De última hora, el mundo de la música cireña se ha vestido de luto debido al fallecimiento de Simón Rodríguez, conocido como Chamón, como cariñosamente le decían, quien fuera líder, primera voz y requinto de la popular agrupación Los Armadillos de la Sierra. La lamentable y triste noticia fue compartida y confirmada a través de la cuenta oficial del Quinteto Guerrerense, con una foto y un breve texto, despiden al músico. Aunque te hayas ido físicamente, siempre estarás presente en nuestros corazones. Tu partida deja un vacío en nuestras vidas, pero tus recuerdos llenarán siempre nuestro corazón. Gracias por los momentos compartidos y por dejarnos un legado de amor y bondad. Hoy la música cireña está de luto. Uno de los grandes se fue. Un gran requinto y voz. Descanse en paz, nuestro querido amigo Simón Rodríguez. Ante la sensible noticia, de inmediato su amiga la senadora de la República por el Estado de Guerrero, Néstora Salgado, se pronunció al respecto a través de sus redes sociales, mandando sus más sinceras condolencias a toda la familia de Simón Rodríguez y para la agrupación de los armadillos de la sierra. Con mucho dolor en mi corazón me enteré del fallecimiento de mi gran amigo y hermano Simón Rodríguez, integrante de armadillos de la sierra. Es increíble despertar con esta noticia. Se va un gran hombre, un gran amigo, alguien que siempre dio lo mejor para su gente. Por su parte, la compañía discográfica El César Records, la cual representa a los armadillos de la sierra, emitió un comunicado lamentando profundamente la pérdida del músico. Esto a través de sus cuentas oficiales de Instagram y Facebook. El César Records lamenta profundamente la irreparable pérdida física de nuestro amigo y músico de casa, Simón Rodríguez Bárcenas, que en vida fuera un destacado músico del requinto, conocido por ser líder de los armadillos de la sierra, donde dejó un pedacito de su alma en todas sus letras. Hacemos extensa nuestras más sinceras condolencias a los familiares dolientes en este momento tan difícil. Descansa en paz. Hasta el momento, se desconocen las causas del deceso de Simón Rodríguez, pero algunos medios nacionales han informado que perdió la vida a causa de un infarto fulminante mientras se encontraba en su casa. Exitosos temas tales como Luna Llena, Elenita, La Tragedia de Iguala, La Doble Rodada, Mares de Lujo, La Luz de Tus Ojos, entre muchos más, forman parte del impecable legado musical que dejó para la posteridad el querido músico. Cabe mencionar, una semana antes, con una enorme alegría en su rostro, Simón Rodríguez reveló en redes sociales de los armadillos de la sierra que estaban preparando algo especial para su público, trabajando en nuevos temas, en el estudio de grabación del gran Joan Sebastián. Hola, ¿qué tal mis amigos? Bueno, pues aquí estamos en el estudio del señor Joan Sebastián preparando algo para todos ustedes. Por eso, si no nos miran, es que estamos ocupaditos aquí preparando algo con mucho cariño para todos ustedes. Próximamente, muchas sorpresas. En Zaps Grupero, mandamos nuestras más sinceras condolencias ante esta irreparable pérdida a la familia, amigos y a los armadillos de la sierra. Descanse en paz, Simón Rodríguez. No olvides suscribirte al canal, dejar tu comentario y activar la campanita para recibir notificaciones de nuevo contenido. Diariamente, Zaps Grupero te informa detalladamente de las noticias más relevantes del género regional mexicano. Soy Edgar Landeta y recuerda, si no está en Zaps Grupero, seguro no ha sucedido.